Tanta gente mal agradecida Pero vamos a hablar ahora Específicamente de músicos Y saludos que dice la raza Oye, cuantas veces Bueno, espérate Ya me iba a ir el tema, calmado Primero pregunta, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén bien, raza Yo siempre quiero que estén bien ustedes, cabrón, eh Puede salir de esa No, no, no lo mande No, no, pero ahora sí Oye, ¿cuántos casos? No, oiga Te lo pongo así, chiquitito el casito De que, no, que Oye, te presté 20 pesos, cabrón No te lo estoy encantando, güey Pero tampoco te aproveches de mí, güey Págame los cabrón, o sea, no te ofendas Y así, güey, o sea, se van ejemplos y se van extendiendo Más y más y más grandes Y la chingada Pero esta vez, pues como soy músico, vamos a hablar de música, señores Yo también tengo gente que enseñé Ah, y ahorita no me conoce, ya se agarró al archivo Ahorita no me conoce No, hay que ser agradecido, señores Yo en mi caso, yo reconozco a tal persona que me enseñó esto A tal persona que esto La otra persona esto Solo no, no, mi rey, solo no haces nada, cabrón Eh, hay que ser agradecidos, señores Agradecidos en todos los aspectos Y bueno, aquí un anecdotario Vamos a leer anécdotas de raza De músicos que, o sea, yo sí he bebido Pero no creo que tan fuertes como la que vamos a escuchar ahorita Aquí dice Andrés Le enseñé a tocar congas a un chavillo Cuando le preguntaron quién enseñó Dijo que aprendió solo Ya empezamos mal, cabrón No, pues Un tema así no se puede empezar bien Dice Martínez Le sacamos la visa a todo mi grupo Para ir de tour a Estados Unidos Y el guitarrista y bajista se quedaron en Estados Unidos O sea, ahí se quedaron, güey Les valió madre ya Dice Mariachi Cristiano Los que nunca se acuerdan de los autores originales de las canciones Siendo que gracias a ellos llevamos comida a casita Lo está reconociendo un candado Dice Cornelio Le prestaba audio Le pasaba jales Y me caimaneaba machín Caimanear para raza que no sabe Es de que Pues no sé Ahí van los términos Es de que Oye, te voy a pagar Bueno, te voy a pagar 100 dólares, güey Eh, compadre Es que salió barata, ten, güey Te voy a pagar 50 Es que Es pura mentira, güey O sea, él se está chingando más dinero Eso es que va a maniar más o menos Al final me dijeron Nosotros no te lo pedimos O sea, uno por pasarte de buena gente ¿Por qué? Dice Ángel Tenía un grupo Grabamos en el estudio y todo Pero los demás se salieron Y solo quedé yo Y cuando vieron que las rolas tenían varias vistas Quisieron regresar Pero les di El grupo Pero borré todo De plataformas digitales Pues no le hubieras dado nada, güey No sé Pero Bueno Tú sabes Por cabrón Dice René Yo presté mi batería Con todo y baquetas Y de cuatro juegos que tenía Solo se salvó una sola baqueta O sea, que le regresaba nada más una La baqueta Pero la razón que no sabe Pues son los palos Con los que le pegas a la batería Dice Edwin Le regalé un beat bien pro Para su canción Y prefirió usar uno prácticamente básico Que hizo Sin tener tanta experiencia En la producción musical Eso es envidia, señores A mí también me pasó una vez Pero no te voy a decir Porque aquí te ha sido el video Ay, cola Dice Gringos, cola Dice Vendí un Kork TR El comprador Me dio mil pesos Y quedó de darme el resto después Después de unos días Me reclamó una falla Después de alegarle Que el teclado Estaba en perfecto estado Le dije que me lo trajera Que lo devolviera Su dinero Cuando lo trajo Le dije que lo revisaría Pero se mostró evasivo Y cuál fue mi sorpresa Que al abrirlo Me di cuenta que Había cambiado la tarjeta madre Y unos cables Todavía se indignó Y dijo que Me quedara el dinero Cabrones No, 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 no Dice Basarelli En el mareachi Donde andaba Lo empezamos cinco elementos De primero Todos echándole ganas Para levantar el grupo Pasó un año El grupo ya tenía trabajo Y el caimán Empezó por sacar Al del bajo Meteo un novato Para pagar menos Así es Cuando un músico va empezando Ah, pues este le pago menos Y no hace pedo En cambio un músico calado Pues si te la vas a hacer de pedo Eh, pues hágame lo que es Después corrió Al de la vihuela Y al último me corrieron a mí De los cinco que éramos Solo quedaron Los dos hermanos En el grupo Y metieron gente Sin experiencia Para pagar menos Y ellos poder robar más Agregando que Ninguno de los dos hermanos Eran buenos En sus respectivos instrumentos Y literal A los tres que nos corrieron Sacábamos el trabajo Casi creo que solo Pero así se aprende Que la caimaneada La traición Y el mal agradecimiento Es algo de los Más común En la música Y de envidia Mejor ni hablar Pero no queda más Que seguir adelante Y seguir practicando O hay raza Hay caimanes Que también Dejan Quedan debiendo lana Se hacen los indignados De base Y pues ya Ya no te voy a pagar Por cabrón No en eso No seas así Gracias a él Ganaste feria No, no voy a hacer otro video Ya me ya Puté Pues Ya ya no voy a hacer Un video así Bueno vamos a seguir Ya me calmo mejor Dice Héctor Hace un par de años Les enseñé a tocar guitarra A unos morros Vaya Les enseñé de todo Lo que debían saber Un día venía en mi mismo Transporte público Y escucho que hablan Pestes de mí Que ellos tienen 5 meses Y tienen más experiencia Que yo El chiste Está que ellos Robaron el nombre De mi grupo musical Y se presentaron En dos eventos Los cuales fueron un asco Y los clientes enojados Me llaman para reclamar El fraude No, no señores El mundo es cruel Y más Los músicos Son crueles Cabrones Dice aquí Dorian Otra Dejaron de llevarme Según Por ser de los caros Y contrataron Otro compa Que dio las nachas Y ahí van a hablarme De nuevo Pero yo ya no estaba disponible Así es cabrones Así debe ser Dios nos ayuda A los otros Los buenos Las personas buenas Dice Eduardo Quiso mi voz Para una canción Y quería que además Le pagara el video De su canción Solo porque le presté Mi voz Ah bueno mames Si se está invitando Un video Es porque lo va a pagar Yo puedo tocar Por ejemplo Yo mañana pasado Voy a grabar Una rola Bueno Este video se va a subir En un mes o dos Bueno Ya grabé una rola Me pagaron Si me explico Me pagaron Y ya me vale más No sé qué rola Pero es de él Dice Rudy Tengo mi estudio Para ensayos Invité a otros Según amigos Y terminaron robando cables Se les reclamó Y se pusieron Al brinco Todavía que roban cables No tienen vergüenza Cabrones Le vamos a dejar La segunda parte Porque ya me enojé Ya me estresé Hijo la chingada Me ha pasado igual Vámonos ya Chau 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 Chau